voy a pasar otra vez la cámara dominico 10 8 29 orlando 10 9 9 Gracias. 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 Como pueden apreciar ya la tubería se destapó. Está corriendo bien. Luce un poquito de sucia ya que la tubería es un poco vieja. Yo recomendaría antes de nada jetiar jetting. Y esté la tubería desde el clínado del frente de la casa si tuviera alguno hasta aquí hasta el laundry line. Y pueden apreciar que aquí en OSB bajando está la intersección. Esta es la Y por la línea principal. Gracias. 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 Gracias.